Hola. Espero que esté todo. No tenía mucha cabeza ese día para ver las cosas, pero espero que no se haya quedado nada. Qué lindo. Muchísimas gracias. Ay, casi me compré todo el almacén de tu tía, Jimena. Ah, también. Esto tiene cara de ser importante, ¿no? ¿Tú tenías mis documentos? Ay. Pensé que los había olvidado. Bueno, y... Digo, es un detalle, ¿no? Lo siento, no sé... No sé qué decirte. Espero... Espero que te mejores pronto. Está muy hermosa. Muchísimas gracias. De verdad lo valoro de corazón. Lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Digo, casi te maté. Ah, pero yo estoy muy bien. Veme, o sea, y ahora que te veo, me siento muchísimo mejor. ¿Te ves? Digo, te ves mucho mejor ahora. Ahora que estás más sana. Saludable. ¿Qué? No sé cuánto tiempo más me quedé en San Marcos, pero estoy loca por conocer ese mundo maravilloso de campos y haciendas en el que viven ustedes. ¿Te va a gustar? Un pueblo muy bonito. Pero difícil. Pero bonito. No más que en las ciudades, eso te lo aseguro. A veces resulta en ser más salvajes de lo que te imaginas. Sí, sí. Bueno, pues, quizá un día me lleves a conocer esa ciudad. Ay, yo encantaba. Ajá. Este amor suicida, bebé. Yo te vi primero en la estación de policía que me pongan presa, este es un amor suicida. Tómate este trago, vacilemonos un rato. Hablame al oído y bailemos bien pegado. Y la puerta está abierta, solo tienes que cruzar. Todo esto que tú ves aquí, será solo para ti. Yo sé si te gustó esta noche conmigo. Si el maravilloso amor es dulce como un vino. No digas que no, ya sabes el camino. Pa' repetir esta noche una y otra vez conmigo. Y la puerta es una alas. Ahí está. VIVA